11 y 32 minutos de la mañana, seguimos en directo en el 90.4 de la frecuencia modulada. Comenzábamos a las 8 en punto de la mañana, saben que tenemos 4 horas por delante, todos los días absolutamente segovianas, para tratar los asuntos más cercanos. Aún nos quedan 27 minutos por delante, que vamos a ocupar hablando de las agresiones en el entorno sanitario, agresiones en este caso a los profesionales sanitarios. Les sorprende, se siguen produciendo, conocemos todos los años las cifras y nos sorprenden desde luego. Desde el sindicato SACS Segovia conocíamos las últimas cifras actualizadas la pasada semana. Hoy hemos querido entrar en detalle en este asunto, puesto que desde el sindicato están pidiendo medidas preventivas ante estas agresiones. Recibimos en un instante a Miriam Rubio, secretaria provincial de SACS Segovia. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Miriam Rubio, bienvenida a Vive Segovia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por acercarte al estudio de Vive Segovia. Digo que todos los años conocemos cifras, todos los años nos siguen sorprendiendo, pero son casos que siguen ocurriendo. Esas agresiones a los profesionales del entorno sanitario, enfermeros, incluso médicos. Hemos actualizado cifras la pasada semana. Sí, así es. Como bien decías, las pasadas semanas se actualizaron las cifras en cuanto a las agresiones que se habían sufrido aquí en la provincia de Segovia. En el año 2023 fueron 44 y con respecto al año 2024 en el que nos encontramos, desde la pasada semana esta incluso ya han aumentado en tres. Nos encontramos que actualmente hay 42 agresiones sufridas por trabajadores de la gerencia de Segovia, de las cuales 13 han sido sufridas por enfermeras. Son cifras que siguen en aumento e indudablemente, desde SASE seguimos insistiendo, se hace absolutamente necesario adoptar todo tipo de medidas, tanto legislativas como de otro tipo como puedan ser organizativas. Y nos gustaría de nuevo recalcar y resaltar que el insultar, el amenazar, el agredir a una enfermera en ejercicio de sus funciones o a un médico es un delito. Es un delito que a día de hoy está penado, inclusive podría ser incluso con dos años de cárcel, pero también aquí en la provincia de Segovia durante el año pasado, bueno pues se han tramitado 10 expedientes sancionadores, de los cuales 8 de ellos y con su resolución firme ha conllevado multas para el agresor, con importes que varían desde los 300 euros hasta los 1000 euros incluso. Lo has señalado, pero te iba a preguntar precisamente, no estamos hablando solo de agresiones físicas, que también las ha habido, sino esas agresiones verbales, el insultar en una consulta médica, acabar agrediendo verbalmente al profesional. Sí, la mayoría de estas agresiones que se sufren suelen ser verbales, pero no por ello menos importantes. Y sobre todo también suelen suceder en el ámbito rural. Desde luego entendemos que ahí tiene que haber unas circunstancias clave que son las visitas domiciliarias. No nos olvidemos que por ejemplo se encuentra el profesional solo ante el posible agresor, eso hace que se vengan arriba y se lancen a estas agresiones verbales. Y algo llamativo también, el aumento de las agresiones verbales ha sido esta atención telefónica que años atrás hemos estado manteniendo y también se sufren telefónicamente amenazas, jurias. Voy a poner un ejemplo por ser un poquito más gráfica, pero se suele decir, no se accede a una de las demandas del usuario, se suele insultar, amenazar, voy a ir a por ti, perdonarme la expresión, pero puta vaga, ese tipo de comentarios realmente no se pueden tolerar. Y lo que insistimos desde el sindicato de enfermería, tanto las agresiones físicas como las verbales, que debe de haber penas realmente ejemplarizantes. Se tienen que adoptar medidas preventivas de todo tipo. Hemos insistido también, importante, en esas campañas de sensibilización al ciudadano. Nos deben de ver como aliados y así somos, somos los aliados en su cuidado. No somos para nada enemigos, ni somos los generadores ni los culpables de aquella disconfort en cuanto, por ejemplo, a las listas de espera tampoco somos los responsables de ellos. Pero fíjate, Miriam, que estoy pensando, según te estoy escuchando, que a veces cuando salen las estadísticas, se hace una encuesta sobre la satisfacción de los usuarios del sistema sanitario, casi siempre la opinión es positiva en la mayoría de los casos. Y sin embargo, esto se sigue produciendo. O estoy pensando en la pandemia, ¿no? Esos aplausos que dábamos todos los días a vosotros, al colectivo sanitario. ¿Esto qué pasa? ¿Qué se nos olvida? Sí. Porque, claro, son números importantes, no son situaciones aisladas, ¿no? Al hablar de 44 agresiones aquí en Segovia, o sea, agresiones que han dado en un expediente, por tanto, agresiones graves. Sí. Desde luego, ese comentario a raíz de la pandemia, bueno, es habitual entre los compañeros escuchar también, hemos pasado de héroes a villanos. Claro. Estoy segurísima y seguiremos pensando todos los segovianos que tenemos una sanidad pública excelente, aunque haya que seguir trabajando en ella. Pero también nos sentimos que somos como, no olvidemos que la enfermera es la que está 24 horas al día, los 365 días del año, en contacto directo con el usuario. Por tanto, también tienen como el primer escalón ante el cual no solo solicitar esas demandas, sino sobre el que volcar todas sus frustraciones y sus miedos. Pero, insistimos, hay que trabajar en esa cultura de respeto y de educación. Y, además, desde los inicios, desde la edad escolar. Claro, es decir, desde el colegio es desde donde deberíamos empezar. Sí, así es. Y esto no se hace, esto no se aplica jamás. No, bueno, aquí por hilar un poco también con una de las reivindicaciones de esta es importante, la figura de la enfermera escolar es básica, como hemos dicho, no solo en actuaciones en cuanto a educación sanitaria y medidas preventivas para la salud, sino también en este sentido, ¿no? No deja de ser una inculcación de lo que supone un profesional sanitario y para lo que estamos, que es para cuidarles. ¿Hay siempre, o no sé si está calculado, más agresiones a vuestro colectivo, al de enfermeras, enfermeros o al de médicos? Siempre son, en concreto en SACIL, somos la categoría profesional la cual recibe más agresiones. Es indudable que entendemos que hay un sesgo de género porque somos, precisamente, la enfermería de los profesionales mayormente femeninos. Pero también eso creo que incide y lo que hace al agresor es agredir con mayor facilidad a aquel género, ¿no? Que no deja de ver débil, es indiscutible y así lo estamos viendo. Incluso aunque sea a los médicos, no a los médicos. Sí, sí, también se valora. De las comunicaciones y de las agresiones que hay a los profesionales médicos, también el número es mayor en cuanto al género femenino, sí. Cuando se forma o cuando estáis formándoos como enfermeras, ¿este asunto se trata ya? No sé si se os pone en preaviso de lo que puede ocurrir por situaciones de, no sé, cuando estamos en un hospital, cuando estamos enfermos, todos estamos tensos, se pueden producir choques, ¿no?, habitualmente, pero no sé si se os avisa de alguna manera o si os enseña a gestionar situaciones de este tipo. No, desde la formación universitaria, por supuesto, en la parte de lo que es el contenido teórico, ni se menciona tan siquiera estas posibles situaciones, pero que duda cabe que durante las prácticas que realizamos de enfermería, sí que el contacto continuado con el resto de compañeros y los tutores, en ocasiones se les verbaliza, se les traslada, ese tipo de situaciones violentas, ¿no?, que se pueden llegar a dar. Pero no se forma ni prepara para ello desde la facultad. Sí que desde las propias gerencias y desde el sindicato de enfermería se han lanzado no solo campañas constantes de visibilización, sino esa formación necesaria para gestionar este tipo de situaciones que ayude y facilite a los trabajadores en gestionarlas. Sí, pero aún así necesitáis seguir pidiendo más medidas todavía preventivas. ¿De qué otras medidas podríamos variarnos, además de esa promoción de la cultura del respeto desde edad temprana? Sí, bueno, pues las más sencillas a priori serían, por ejemplo, medidas disuasorias, como puedan ser instalar cámaras de vigilancia de seguridad, inclusive en los centros, que así ha publicado en el mapa de riesgo que SACIL ha publicado en cuanto a este año los centros de riesgo que se consideran y que deben de estar en seguimiento, pues Cuellar, Segovia 1, Segovia 2, Segovia 3, Nava de la Asunción, El Espinar, Sanil de Alfonso, el consultorio local de Navas de Oro y de manera, bueno, permanente y constante los diferentes servicios de urgencias de psiquiatría, módulos penitenciarios y la UME. En estas unidades facilitaría bastante, y entendemos que, bueno, pues una medida disuasoria más. Además, también hemos solicitado a nivel estatal del Sindicato de Enfermería en muchas ocasiones que se hace necesario que se apruebe una ley en este sentido a nivel nacional para que de forma homogénea también se adopten medidas en todo el Estado contra las agresiones. Yendo a lo concreto, ya que has citado los centros en ese mapa de centros más conflictivos, ¿qué les une a esos centros? Son los centros que más número de pacientes atienden, que hay más lista de espera, algo les tiene que unir, ¿no?, para que se produzcan este tipo de... Hombre, desde luego, sobre todo, la afluencia, ¿no?, el número de usuarios a los cuales van. No nos olvidemos que, además, también suelen darse incluso en situaciones de urgencias. Y sí, indiscutiblemente, aparte de esa característica, ¿no?, que puedan tener en común en cuanto al número de usuarios que a ellos van, es en eso precisamente lo que las gerencias, si decimos, tienen que trabajar. Hay que ver, para prevenir, qué puede darse, qué circunstancias puede darse en este centro, que en otros no, que nos permitan trabajar y evitar futuras agresiones. Sin duda alguna, habrá algunas otras que ahora mismo se nos escapen y hay que trabajar sobre ellas. Hablábamos de los datos del 2023, los que se actualizaban y en lo que llevamos de año también, a falta aún de tres meses para finalizar el año, esos datos que nos sorprendían. Si sospecháis que hay agresiones que no se denuncian, que el número es mayor, no sé qué motivo puede llevar un profesional a no contarlo, a pensar que, bueno, es una situación, a lo mejor porque conozca al paciente y diga, bueno, vamos a pasarlo esta vez, no sé si esto se produce. Sí, es cierto que, aunque cada vez y de forma muy discreta va aumentando esas comunicaciones por parte del profesional a SACIL, no están siendo todas las que realmente existen, por muchas y diversas causas. Muchas veces es por miedo a represalias, como bien comentabas, en el propio entorno. No olvidemos que alguna de estas agresiones se producen en ámbitos rurales muy pequeños, donde el propio trabajador va a ver continuamente y día a día a su agresor. Eso les echa para atrás. El que no actúen de forma de oficio las propias gerencias, que tenga que ser el trabajador, el que inicie todos esos trámites. Se me está viniendo a la cabeza no hace mucho, en una agresión de unas compañeras, donde se han visto un poco indefensas en cuanto a aquel procedimiento. Sí que establece que si yo he sido agredido, pueda solicitar ese cambio de ascripción de médico o de enfermera a ese usuario, por mi seguridad, pero la realidad es que nos estamos encontrando que luego se desestiman por parte de la inspección médica. Entonces, no entendíamos, es un poco incongruente, que yo como usuario sí que puedo modificar en la misma mañana de elección de médico y de enfermera dos, tres y cuatro veces, pero el profesional cuando es agredido realmente en la práctica no se está consintiendo. Pues hay que trabajar sobre eso. ¿Y qué valora la inspección? Si está demostrada la agresión y el profesional lo pide, ¿qué es lo que valora la inspección para desestimarlo? No, en las que últimas, en las que he tenido conocimiento, entienden que no reúnen todas las condiciones o todas las características que consideren oportuno para que esto sea así. Yo no digo que sea fácil, puesto que es verdad que precisamente en zonas rurales donde igual no hay otro profesional al cual adquirir este usuario, se debería de plantear otro tipo de medidas. Por eso digo, entiendo que no sea sencillo, pero no por ello debemos de olvidar el proteger, ¿no? A la víctima es básico siempre trabajar por un entorno laboral seguro y proteger a la víctima. ¿Y el protocolo es fácil para los profesionales a la hora de tenerlo que denunciar todo el proceso que hay que realizar? No, no. Es más, es muy habitual que acudan a nosotros para que les ayudemos, en primer lugar, para tramitar esa comunicación de esa agresión y, en segundo lugar, para ayuda. Nos piden ayuda tanto psicológica como incluso de la asesoría jurídica. Nos hemos encontrado constantemente que el servicio jurídico que pone a su disposición SACIL no está funcionando como debería en la mayoría de las ocasiones y, por tanto, también tiran de la propia asesoría jurídica del sindicato. ¿Está tipificado como causa de una baja, no sé si psicológica, el hecho de que a un profesional le agredan y pueda no estar en condiciones para seguir trabajando? En esa propia comunicación que tiene el procedimiento de SACIL, sí que contempla el que se marque, el que se señale, si esa agresión, ya sea física o verbal, ha conllevado una baja laboral, en las cuales ha conllevado una baja laboral, indiscutiblemente debe de considerarse como consecuencia de mi trabajo y, por tanto, como tal, baja secundada por un accidente de trabajo. ¿No? ¿Os consta que se esté trabajando ya, de alguna manera, en esa promoción de la cultura y conducta de confianza, no digo ya desde muy pequeñitos, como decíamos en el cole, pero no sé si en personas ya más jóvenes o quizá desde la gerencia de sanidad hay algún programa destinado a ello o se esté preparando algún programa destinado a ello? Desde luego, desde SACIL no tenemos información al respecto que se esté trabajando en ello. Sí que visibilizamos, y así lo están difundiendo también, campañas de visibilización, en las cuales lo que pone también de relieve es precisamente lo que insistía al inicio, las consecuencias que conlleva el agredir a un profesional sanitario, ya sean agresiones físicas o verbales. Pero, como tal, trabajar en esa cultura no hemos visto campaña al respecto. ¿Es una profesión de riesgo? Sin duda alguna. Sí. Por las agresiones en el exterior, que decíamos, producen situaciones de tensión, pero esas situaciones de tensión no sé si también salpican un poco al entorno o es una profesión difícil también en lo interno para manejar las relaciones. Sí. Sí que es cierto que hay otro tipo de violencia que incide directamente sobre ese entorno laboral seguro y que aprovechando, si me permites Alberto, tu invitación en el día de hoy a hablar de las agresiones y de este tipo de violencia externa, como la denomina SACIL, sí que me gustaría visibilizar otro tipo de violencia de la cual hablamos bastante menos, pero no por ello menos importante. Se trata de la violencia interna. También existe por parte de SACIL un procedimiento a disposición de los trabajadores para tramitar y comunicar, pero también estamos valorando y viendo desde el sindicato de enfermería como día a día van en aumento poco a poco este tipo de situaciones. Bien porque no sabemos trabajar en la prevención de este tipo de situaciones desde el inicio o bien porque realmente se están generando más. Desde aquí es importante y he de decir que hay situaciones, y para que todos nos entiendan, que se pueden considerar violencia interna, pero la más común y que me van a entender cualquier persona de las que me está escuchando, el acoso laboral. Lo hay en cualquier ámbito de trabajo. Yo voy a decir que si detectáis que hay datos que indiquen que hay más que en cualquier otro ámbito de trabajo, ese acoso laboral. No dispongo de datos que pudiera comparar con otro ámbito de trabajo, si hay más o menos, pero sí que... Por las situaciones de tensión de las que hablábamos. Sí, pero indudablemente desde el sindicato de enfermería entendemos que hay muchos factores que puedan favorecer el que existan más comunicaciones de este tipo, porque la violencia interna engloba mucho tipo de situaciones y esta extensión, esto es clima laboral, cualquier situación que permita o que haga que el clima laboral sea hostil, ya hay que trabajar sobre él, ya provenga de una agresión de otro tipo o ya venga, como decía, por ejemplo, de una situación de acoso laboral. Indudablemente lo que hay que insistir es que se hace absolutamente necesario dispongamos de unas direcciones competentes y valientes para gestionar adecuadamente todo este tipo de situaciones, porque, insisto, es nuestro trabajo velar por proteger a las víctimas, ya sean agresiones externas o una violencia interna, y conseguir ese clima laboral saludable para todos. ¿Es más presente este tipo de problemas en los grandes centros, en los hospitales generales, que en los centros de salud, por ejemplo? Sí, sin duda alguna, hay muchísimo más volumen de trabajo, también considero que es muchísimo más complicado, nadie dice que sea fácil, ¿no?, el abordar este tipo de situaciones y conflictos, pero también, insisto, se lleva muchos años trabajando en este tipo de situaciones y advirtiendo, hay que trabajar en la prevención desde el inicio, cuando ya hay cualquier signo o síntoma que pueda desnotar que va a derivar en una situación mayor y de violencia, hay que trabajar en ella desde los inicios, no hay que tener miedo de las posibles consecuencias, muchas veces conlleva una serie de adopción de medidas que no nos gustan a todos y son desagradables, pero son necesarias, y como delegada de prevención también digo, es cierto que cuando hay una comunicación de riesgos, como por ejemplo los enchufes enredados en el suelo que nos podemos caer, es como muy sencillo y se ve muy fácil el trabajar sobre ese riesgo, lo coloco, lo reparo, lo elimino y ahí ya no hay riesgo, pero hay determinados riesgos sobre los cuales solo y somos conscientes quizás se pueden aliviar y no solventar de en todos, y es nuestra responsabilidad, de acuerdo, pero hay otros y hay otros factores que no nos podemos contentar con que se alivien, sino que se han de eliminar, es decir, y el ejemplo que he puesto al inicio, un ejemplo más, el acoso laboral no se puede aliviar ni tolerar ni alargar en el tiempo, son situaciones en las cuales hay que adoptar medidas drásticas desde el inicio. ¿Crees que influye también en el que no se tomen medidas drásticas el hecho de que haya falta de personal siempre, que haya una carencia de profesionales? Bueno, suele ser la excusa permanente esa o que se requiere una determinada experiencia mínima en algún servicio que otro, pero gracias a Dios, pese a que hay muchas cosas que mejorar aquí en la Gerencia de Segovia, a día de hoy en concreto de enfermeras y enfermeros, se está contratando un número considerable por encima de plantilla, porque es necesario, sin duda alguna, si no tampoco se estaría contratando, pero que permite y permitiría tener ese margen necesario para adoptar las medidas y no alargarlas en el tiempo. Si nos decías que hay un protocolo desde la propia Gerencia de intento de control, al menos, de estas situaciones. Sí, bueno, hay unos procedimientos. O de manejo, un protocolo de manejo. Eso es, que lo que hace es elaborar una serie de pautas para tanto la comunicación, establece incluso plazos de contestación a las mismas, e incluso de elaboración de una serie de grupos y comisiones que permita investigar muchas veces lo que está sucediendo y adoptar las medidas. También esta disposición del trabajador y de los delegados de prevención que en el caso de que las propias gerencias, en el caso, por ejemplo, aquí de Segovia, no consigan o se entienda, no se ha adoptado las medidas necesarias o no ha contestado un plazo, podemos acudir, ¿no?, incluso al servicio de salud y trabajo de la Dirección General de Profesionales en Valladolid. Un asunto duro de las agresiones en el entorno profesional, tanto externas como internas. Hemos hablado de las dos, pero está bien darle la visibilidad que merece, desde luego, porque es un problema que nos afecta a todos. Todos somos parte de la comunidad sanitaria en algún momento y está bien que consideremos desde muy pequeños, como decíamos, educando a los más pequeños el valor que tiene vuestra profesión, la profesión de los sanitarios, tanto de enfermeras como de médicos para que se acaben. Ojalá, no sé si es una utopía o no, alguna vez se acaben este tipo de agresiones frente a alguien que finalmente nos está ayudando. Estamos poniendo nuestra salud en sus manos y tampoco hay una varita mágica para que a todos nos solucionen de inmediato, ¿no?, que quizás eso es lo que altera muchas veces, no tanto al paciente como, entiendo, que a los familiares, muchas veces, al entorno familiar. Sí, así es. Simplemente, y por finalizar, el, bueno, volver a recordar, ¿no?, a los usuarios que somos su aliado, somos el aliado en sus cuidados, no somos para nada el enemigo y aunque no consigamos eliminarlas por completo, debe ser nuestro objetivo y desde SATSE vamos a seguir trabajando para ello. Miriam Rubio, secretaria provincial de SATSE aquí en Segovia, gracias por habernos acompañado, por la claridad de los argumentos y por acercarnos a estos temas, insisto, que son del día a día y que nos competen a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.